Hola muy 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 feliz porque no hay un video para mi canal bueno me doy un poquito, muy poquitín bueno la verdad me doy muchísimo la ganta pero te doy un video porque tengo que gritar y tengo que hacer video o hacer video, ¿me vende? y bueno este video se trata vuelvo un poquito menos porque me doy muchísimo la ganta en este video se trata de visitar los mercados de venezuela si, visitado en mi país si te gustó este video dale like suscríbete activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de mi canal y puedes ganar este cogacito si, un cogacito no estoy ganando un cogacito en este video se trata de una visita emocion divertida meeting y el de mi hermana de mera y abajito está en las redes sociales de mi gatitos y muchos más y bueno no se trata de cualquier video nooo no 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 ¿Cómo? ¡No, no! Justicia de peñera... ... No quiero la vida. No quiero la vida. No quiero la vida. Yo le dije no, voy a gastar mierda de... ... ... ... ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joda, cacła mujer! ¡Un hombre no joda! Moja. ¡Ya no va! ¡Se me vaya el niño para la cabeza ya no joda! $40,000 yo tengo jambe dando hostiles ¡Ven para atrás! 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 ¡Réjalo! ¡Noche, en que cosita! ¡No me meto en la mierda de estación! ¡Esto en la estación fue la vida! ¡No! ¡No! ¡Ya lo hago atrás! ¡Otra vez para atrás! ¡Otra vez para atrás! ¡No! ¡No te ha pasado! ¡No te ha pasado! Sí, amigos, había muchas personas puras testando en el cielo, los descapacitados, ya los descapacitados, por Dios, ¿ustedes qué son? Porque, ¿verdad? Estaban puros, no, estaban pichos en la cien y los descapacitados a aportar el calor. ¡Aportar! 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 Sí, amigos, igual, igual, hablo de muchísimos calor porque había muchos de los verdaderos. ¡Aportar! 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 Dicen que deportamos para todo en el portón. Cuando empiezo el perrito, cuando empiezo el perrito, me dieron de colación entre dos pedacitos. Para un día a dormir. Pareciera que de afuera llegan más gente, ¿verdad? ¿No está llegando? No está llegando nadie. No está llegando nadie. Yo vi a una mujer que se fue. El Berguer, Rosela y Allá, pero cuando vienen a llamar, corren todos allá para acá. Ahora, pues se me ha hecho un día más temprano. Así me estaba echando mucho en cara a él. Hermano, pero es que tenés que venir temprano. Entonces yo ahorita les decía sí, porque vos me dijiste que presumías, que no, es que yo te digo que estábamos esperando a Lina. Puede ser que no llegara, pero es porque la guía está montada, se estaba esperando hoy. Tenés que venir, te espero temprano. Entonces, pregúntale a Allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!